Muy buenas, bienvenidos al canal de DAP, bienvenidos a Ultimate Fishing Simulator. En el capítulo anterior estuvimos pescando en el lago Baikal y no hubo manera. Vamos a pescar en el lago Baikal invierno. A ver qué tal. Más de 1.600 metros de profundidad, ¿en serio? Lucio, Perca, Osmul, Esturión del lago Baikal y Lavareto. Hay que elegir bien. Bueno, en la nieve es más fácil pescar. No sé por qué. Más fácil, ¿no? Vale. Yo vi mucho Esturión por esta zona. En el capítulo anterior. Aproximadamente por esta zona. Sí, aproximadamente. Vale, agujero 8. Agujerillo. Ponemos esto. Ponemos bajar despacio, tal cual. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, podemos lanzar esto sin flotador. No sabía yo esto. Por aquí veo bastante pescado, ¿verdad? Vamos a bajar a tope. A ver si es cierto que hay 1.600 metros. Bueno. 4. Véjalo ahí. 4 metros aproximadamente. Por ahí se ve 1 al fondo. Pasará por detrás de la línea. Pero está muy lejos. No sabía que se podía echar... Carnada, tío. Mira, mira cómo viene este. Viene como un loco. Sube. Para arriba. Cuidado con la tensión. Cuidado, cuidado. Cuidado con lo revinta. Ya lo tenemos encarado. Labaretto del Baikal. Otro. De 1,5 kg. En el capítulo anterior pescamos uno. En este otro. Venga, para abajo. Sobre los... No, no, lo han quitado. Nos han quitado la carnada. Vale, pues venga. Vamos a empezar a poner... ¿Esto qué son? Cañas. Ah, minicañas. ¿Dónde estás? Es verdad. No me acordaba que se la veis. He pedido a comprar de estas. Nivel 18, chaval. 816. Esta estaría bien comprada. Capacidad 90 metros de línea. Esta estaría guay también comprar. Quiero comprar esto. Quiero comprar carrete, sedal. Carnada. Chita. Chita. 6. Venga. 4 metros. Aproximadamente. Corte. Salajafrero. Otro. como sea otro de esos de Baikal no vamos a profundizar tanto bueno 2 metros venga quiero asturiones Baikal es estoy harto ya ya tengo el cojillo suficiente el vareto la vareto a ver si pescamos otra cosa que no sea eso vamos a bajarle la el freno el freno madaleno ese es el freno del carrete hostia que me ha pillado bebiendo agua cabrito eh, eh, eh tira ahí, tira tira ahí, cánsate ya está, ya es nuestro la vareto bueno, nos da 30 cada vez tampoco está mal del todo y si uff, nos queda solo los últimos 2 eh, maíces vamos a bajar no un metro quiero asturiones a ver si sale no me ha dejado beber el cabrito de él vale menos 22 volado chaval no sobra mira ahí se ven no sé que será no los veo no los veo bien hay 3 están un poco lejos igual podríamos hacer una mujer no, no ya viene ya viene por aquí se acerca bastante este igual cuidado, eh no se va para allá casi pero no se pesca mucho mejor en el hielo tío en el hielo he sacado yo unas pastas no pastas no he sacado dinero pero a muerte mucho, mucho dinero se ha ido uno por cada lado uno por la derecha y otro por la izquierda aquí parece que no tenemos éxito vamos a bajar metro y medio si no me ha dado tiempo a bajar que se canse un poquito hay que aguantarlo un poquito que se canse eso es le metimos un poquito más le tiramos ahí, ahí ya va bajando ya le metimos 100% ya es nuestro cuidado que se puede devolver eh la batería vertical nos ha dejado sin sin cargada así que vamos a empezar a tirar y voy a ponerle no sé si esto es grande y esto es pequeño de menos a más de más a menos yo qué sé voy a ponerle 2 vamos a bajar el freno para abajo metro y medio o sea próximamente aunque yo creo que esto sería bueno moverlo ¿no? como hemos hecho siempre menear un poquito un poquito para abajo que sube y los peces lo ven en movimiento y lo atacan yo creo que sí yo creo que es que lo voy en movimiento y ahí es cuando lo atacan ¿qué profundo ya tenemos aquí? ¿6 metros? casi 7 casi 7 este tipo de aparejo tampoco es que funcione yo creo que funcione muy bien aquí en el hielo pero no no eso sí nos vamos a ponerle que lo recuerdo igual todo que no Vamos a ver que otra cosa le podemos poner, que a este no me gusta nada. Giratorios, este podría estar bien, voy a poner a tope a ver que pasa, vamos a experimentar un poquito. Vamos a bajar toda la leche, para luego subir despacito. Veis como gira, despacito, despacito, que le de tiempo a los peces a verlos y atacarlos. Que nos paramos a mitad, tampoco pasa nada. Mira cómo viene, mira cómo viene. Bueno, bueno, cuidado con la tensión, eh. Vamos a subir la... Ya se va alcanzando, ya. Vamos a meterle 67, que me equivoco. Vale, ya es nuestro. Lucio, ah, es un Lucio, 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 perca, Lucio, común. 37, 37 de experiencia, 37 de enero, vale, está muy bien. Vamos a bajar a toda la pastilla y subir, subiremos despacito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver qué le dao. Ahí va. ¿Tú crees? Mete de cazador, tú. Yo no sé qué ha pasado. La verdad... Por aquí he visto... Vamos a ir aquí. Yo esto no sabía. No tenía ni idea. Funciona cada X tiempo, eh. No puedes estar todo el rato andole. ¿Ves? Le das a la H y salía eso. Yo no tenía ni idea, tío. Y a ver... Bueno, no lo deja. ¿Has pasado algo? No tenía ni idea, tío. No sé cuál le dao. Yo sé que le da algún botón, pero no sé cuál. Me equivoco de botón. Venga, ahora para arriba despacito. La verdad es que este juego me mola bastante, tío. Está entretenido, eh. Está ahí experimentando... Experimentando lo que puedes coger, lo que no. Venga, vamos a meterle un poquito de caña, que ya es nuestro. Este tiene poca chicha. Perca común. 12 de experiencia. Mirad lo que tenemos ahí, eh. Es donde va. No sé. No sé. No sé si no... Pero... No sé si no lo que tenemos tiempo. No sé. aquí igual sería buen sitio para poner maíz vamos a poner maíz a ver qué pasa anzuelo, un trípode y maíz, vamos a comprar maíz las bolitas estas también las bolitas estas te dejas una pasta engarrada destruyón, este también good pass venga, sí vamos a poner uno uno y uno en la boquita chaval es que no te lo puedo poner más fácil es que la boquita tío, es que va a poner acá loquito y un trípode y un trípode vamos a bajar a toda la leche y vamos a ir subiendo poco a poco no hay manera de coger el esturión hostia, que pasa está ahí hostia cuidado con la velocidad pegamos un par de tirones ya es nuestro lucio común se han comido todas las bolitas una de cada efectivamente vamos a dejar las quietas mente de cazador pausar pesca no, no, no yo creo que le he dado ahí pausar pesca le he dado a la famosa E que en la mayoría de los juegos lo hace más que tomar las veces voy a bajar a tope a ver lo que hay en las profundidades a ver cuánto llega no creo que toque el fondo igual nos ataca algún pez antes lo estaba pensando si antes lo pienso antes pasa digo, igual nos ataca algún pez antes justo está cansadísimo para arriba he dicho, a ver si somos capaces de llegar abajo pero no labareto de Baikal así conseguimos llegar ahora ya ves que descendiendo a toda hostia también nos ataca muy rápido ese pez el labareto y pesa eso uno cincuenta y uno uno cincuenta y cinco uno cincuenta y siete y uno cincuenta y siete estamos en doce trece uh, veo el fondo dieciséis diecisiete vamos a tirar un poquito para arriba luchará bastante tenemos dieciséis metros de profundidad es un labareto otra vez uno cincuenta y cuatro el más grande que hemos cogido vamos a cambiar de de blower blower vamos con el blower a ver porque este es un pez de superficie a ver si podemos bajarlo vamos a bajarlo a tope de abajo y luego lo subiremos despacito y seguro que pescamos algo seguro este pez es irresistible hostia, me está gustando mucho el capítulo de hoy en el hielo experimentas mucho mucho, mucho experimentas y es más fácil de pescar sacar de enero para comprar a ver si podemos comprar una cañita de estas de de hielo estaría guapa comprar una una nueva y sedal sedal es importante que cojamos un sedal más fuerte igual de esa manera tenemos más posibilidad de pescar ya estamos llegando al fondo con ahora despacito y con buena letra la sardinilla arriba a la derecha en el circulito veis el dibujo que tiene original dibujo de foto nos tiene que atacar alguien ahí seguro que pescamos algo antes de subir bueno tiene muy buena pinta estoy aquí estoy aquí ves aquí Aquí... He ido afuera. Nah. Este colorado. Vamos a bajarlo despacito. Lo voy a bajar despacio. Y lo voy a subir despacio. Estamos a 4 metros. Es grandote, eh. Se ve grandote el aparejo, tío. Se ve grandote, grandote. Me ha atacado... Cuando iba toda pastilla hacia abajo, tío. Su posición. Ya vemos fondo. Ahora vamos a subir. Vamos a... Vamos a empezar a bajar despacio y subir despacio. Vamos a ir haciendo pruebas de velocidad. Estos palones nos vienen bastante bien. Venga, para arriba. No sé cuánto dinero tendré. Hemos pescado... Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Nueve a cero treinta... Eh... No, espera. ¿Cuánto nos pagaban por cada uno? No me acuerdo. Treinta y siete. Hemos sacado unos doscientos y pico. Hemos sacado unos doscientos y pico. Hemos sacado unos doscientos y pico. Igual me equivoco, eh. Doscientos y pico me parece que puede ser. Alrededor de doscientos y pico. Alrededor de doscientos cincuenta. Teníamos muy poquito. Teníamos cincuenta, pero que teníamos... Teníamos más. A ver. Sí, doscientos treinta. Sí, no hemos llegado. No hemos llegado a lo que yo te decía. Este suele ir bien. Venga, este va a ser el último, eh. Vamos a bajarlo así despacito. Lo subimos despacio también. Hoy lo hemos... Sí que hemos pescado, pero no hemos pescado dinero. Por así decirlo. Está muy bien, la verdad, que la pesca está muy bien. Cuatro y tres, siete y dos, nueve. A ver. Y a ver si pescamos alguno más. Ahora. Veintiocho minutillos que llevamos. Vamos a ver si lo que estáis en el aire. Todo es un plazo. Vamos a ver. Vamos a ver si los dos. 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 11 metros, pronto empezaremos a ver el fondo la verdad es que esto del lleno parece un poco monótono pero a mi la verdad es que me gusta bastante me entretiene bastante porque esto de andar experimentando y un cebo y el otro, este nada este si, la velocidad voy a variar la velocidad vamos a poner en medio en medio un poquito más de la mitad hostia, hostia, embajada embajada me ha pillado de sorpresa totalmente los cabritos vamos lucha no puede no puede resistir 30, ah, 30 dólares 30, hostia está muy bien pagado pues entonces no me salen las cuentas entonces no me salen las cuentas que yo bueno, os dejo un saludo y adiós